Simplemente imponente, Mazda CX-9 2017. La renovación del portafolio de productos de Mazda alcanzó a su modelo de mayor talla. Estamos hablando de su SUV CX-9. Y en esta nueva edición cambia radicalmente su aspecto, prestaciones mecánicas y funcionales. A diferencia de la primera CX-9 que salió al mercado en 2007 y que era impulsado por un motor V6, esta nueva progenie ofrece un nuevo propulsor desarrollado con toda la tecnología Skyactiv de Mazda. Ahora en 4 cilindros, 2.5 litros de desplazamiento que es capaz de erogar 250 caballos de fuerza y un torque de 300 libras-pie que son administrados a las 4 ruedas por un sistema all-wheel drive y una caja automática de 6 relaciones. Pero no solo es la parte mecánica la que evolucionó en la nueva CX-9. Su chasis es 100 kilos más ligero, más rígido estructuralmente y más espaciosa su cabina. Estéticamente luce imponente la evolución en el diseño codo. Alma en movimiento ha dado como resultado un robusto de aspecto agresivo e imponente. Su pronunciado frente estrena una parrilla más gruesa con láminas cromadas y LEDs en la parte del bisel. Los faros son más delgados, también con tecnología LED y lupas de alta proyección. La parte baja de la fascia integra un spoiler en forma de trapecio que acentúa su anchura y parece anclarla al asfalto. Los laterales también lucen con mayor tono muscular y los rines de aleación de 20 pulgadas en color gris satinado. Las luces traseras también cambian de forma y adoptan la forma que se estrenó con el NX-5, pero con las proporciones que un SUV de esta talla merecen. En la cabina se respira una atmósfera llena de sofisticación y lujo. El diseño abraza al conductor y a su acompañante. Los materiales y acabados son de excelente calidad. La postura de manejo se ajusta fácilmente al conductor sin importar su complexión, gracias a los múltiples reglajes del asiento y volante, el cual está forrado en cuero y posee varios controles para el audio y otras funciones. La cabina posee tres filas de asientos y aún en la tercera se puede albergar a pasajeros adultos. No muy recomendable para trayectos largos, pero en recorridos urbanos es una buena solución. La nueva CX-9 se ofrece ya en los distribuidores de Mazda de todo el país a un precio de $639,000.